Regresando al plano nacional, el proceso de captación de datos para obtener el DPI que estaba previsto para iniciar como un plan piloto este fin de semana en Pensilvania, Estados Unidos, fue suspendido por las autoridades en medio de expectativas de las expectativas de los migrantes, quiero decir, de indocumentados. El plan piloto para la emisión del documento de identificación personal previsto para este fin de semana en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, fue suspendido por las autoridades guatemaltecas. El precio para la emisión del DPI en el extranjero aún es incierto. Entre 50 y 80 dólares es el costo para hacer el trámite. Esto hizo que las autoridades cancelaran el plan piloto mientras analizan qué precio fijaran. Es lamentable porque sí, verdaderamente necesitábamos esa documentación, ese acercamiento para nuestros con nacionales. Lamentablemente tenemos entendido de que ellos recibieron una notificación de cancillería. Yo considero que todavía el costo del DPI es demasiado alto. Entonces debe de haber una reconsideración. Y este es un llamado a RENAP para que el directorio pueda reconsiderar esa parte. Creo que debería de sentarse a hacer un diálogo. Nosotros hemos mandado nuestras recomendaciones que hasta el momento consideramos que es un costo demasiado alto. A Cunguate le preocupa la tardanza de la emisión del documento en el extranjero, con lo que imposibilitaría a un migrante realizar el trámite para obtener un pasaporte, situación que pone en doble indocumentación a los con nacionales. Es un retroceso porque prácticamente íbamos hasta estas alturas. La reforma migratoria está a la vuelta de la esquina, así que consideramos que ya es tiempo de que se empiece a actuar. Pese a esto, el presidente dijo que la coordinación entre la cancillería y el RENAP avanza para agilizar el proceso. Mañana, como decía, hay un plan piloto y esto va a seguir avanzando. Es decir, no estamos parados y no estamos dejando de hacer las cosas que nos corresponden como gobierno. Mientras tanto, la etapa de enrolamiento de datos para obtener el documento a través de los consulados móviles iniciará en septiembre, confirmó el RENAP. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez.